Muchísimas gracias. Sí, les puedo contar un poco la génesis de la idea del OCHEG, ¿no? O sea, en cierto modo tiene que ver con una preocupación muy antigua acerca de la naturaleza del mestizaje boliviano, porque existe tanto en México como en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, un discurso oficial estatal del mestizaje, como si fuera una tercera república, una especie de espacio nuevo donde las contradicciones coloniales se esfumarían en aras de una suerte de armonía post-racial. Esta es una idea que, en cierto modo, permitió la hegemonía de una versión occidentalizante de la mezcla racial. Y es la experiencia del mestizaje en Bolivia que me hizo dar cuenta, aunque yo no tenía palabras para todavía expresar esa intuición, es que no se da en Bolivia una fusión, sino una juxtaposición contradictoria de elementos. Es decir, el mestizo no es un ser armónico que ha logrado fundir en forma imperceptible los metales, digamos, divergentes o diversos. El mestizaje está lleno de contradicciones porque habitan de forma yuxtapuesta y contrapuesta elementos indios, elementos europeos, en una suerte de esquizofrenia colectiva que Bateson, un psicólogo, antropólogo de Estados Unidos, le llama double bind, o sea, una especie de doble lealtad hacia imperativos éticos que son contradictorios y que si uno obedece uno de ellos, está implícitamente negando al otro. Entonces, en esa situación, eso pasa, según Bateson, a nivel del individuo, del individuo esquizofrénico, pero Gayatri Spivak lo plantea de un modo más colectivo, histórico, y en Aymara yo encuentro que el término más adecuado es pachuima, es decir, con corazón dividido, con el alma dividida. Y esa situación, bueno, yo no la tenía muy clara, simplemente sentía que éramos una mezcla muy rara, que no se fundía totalmente, y en la cual vivían en diferentes tiempos y espacios identidades diversas, contradictorias, ¿no? En eso yo estuve el año 96 aproximadamente, haciendo un video, ah, no, fue el 92, hice un video de homenaje a los muertos de una masacre, que fue de donde surgió la idea de los cheje, porque entrevisté a una escultora, Aymara, que me dio la frase clave que luego la puse de título a mi libro, que es Ejenakaj Utjiwa, es decir, en forma empática existimos la gente manchada, mezclada, impura, ¿no? Y que no genera un nuevo color. El cheje tiene, es simplemente el color gris, pero es un gris producto de la juxtaposición de puntos negros y blancos, que tú de lejos lo ves como si fuera un tercer color, pero te acercas y ves simplemente que son dos colores puros, el negro y el blanco, que producen la impresión de ser un tercer color. Pero en realidad es una especie de vibración de percepciones visuales que te hace pensar en un tercer color, pero cuando te acercas y esa metáfora del acercarse, de interiorizarse con esa nueva realidad que vas descubriendo, es lo que te permite ver que en realidad se trata de dos colores opuestos. Entonces eso para mí era una metáfora muy interesante, sobre todo porque resolvía ese problema que yo sentía en mi subjetividad, ¿no? Que es que a ratos yo era muy india y a ratos me salía lo español, entonces de algún modo tenía que vivir cabalgando entre los dos mundos, ¿no? Y bueno, don Víctor me dio la clave porque me explicó que hay animales que son cheje y mencionó en particular a la serpiente Katari, ¿no? Que es un animal poderoso porque habita lo alto y lo bajo, es femenina y es masculina, entonces puede generar beneficios, pero también maldiciones. Entonces es un ser contradictorio, pero que a la vez hace de esa contradicción una fuerza. Entonces no es cualquier contradicción ni simplemente ser conscientes de la naturaleza contradictoria de nuestra subjetividad, sino que hay que hacer algo para obviar el destino de anonimato colectivo al que nos condena la cultura eurocéntrica dominante que nos obliga a afianzar nuestro lado europeo y a disminuir o borrar el otro lado, el lado indio. Es por eso que para mí es necesario trabajar en lo cheje. No es algo que uno tiene ya dado, sino que en la vida normal, cuando uno no resuelve esa contradicción, se convierte en double bin, en pachuima, en un corazón dividido, que a ratos está a un lado y a ratos a otro. Entonces la idea de los chejes supone elevar el lado indígena, que es el lado oculto, oprimido y negado, y para eso es también necesaria otro tipo de memoria. La imagen dialéctica de Benjamin me parece muy acertada como idea, porque permite la irrupción de un pasado en el presente y permite reconfigurar ese pasado y sobre todo es el pasado de los derrotados. Entonces, claro, yo las primeras cosas que he escrito en mi vida tenían que ver con la historia aymara. Y era una historia aymara negada por la historiografía oficial. Entonces, esa era la imagen dialéctica que yo perseguía. Era la idea de recuperar el protagonismo aymara en la historia y también recuperar y restituir un sentido de autoafirmación de ese lado que hasta entonces había sido negado generalmente la negación de la madre india, ¿no? O la negación de los rasgos indios que podría persistir en la subjetividad de cada una de nosotras. Así que también se combinó eso con mi percepción de la opresión femenina, ¿no? Es decir, lo femenino es también como el lado indio, el lado suprimido, oprimido de nuestra subjetividad. Entonces, yo creo que las ideas de los cheques fueron evolucionando incluso hasta el punto de pensar en que la contradicción no podía ser de dos entidades en bruto, sino que había que trabajar en ambas, limar las fricciones y también depurar y radicalizar la contradicción. O sea, si una persona es india, es más india. Tiene que serlo para enfrentar el otro lado. Y por otro lado, la depuración, yo entiendo que es una especie de quitar lo superfluo. Lo superfluo del aporte europeo es que la igualdad solamente se sitúa en el mercado, en la apariencia de igualdad que da el consumo de mercancías. Apariencia que esconde la negación que ésta supone. O sea, no hay una armonía de desigualdades, sino hay una profusión de desigualdades, pero encubierta por las apariencias jurídicas y culturales dominantes que presumen una igualdad y que en el fondo son solo una caricatura de Occidente. Entonces, esta idea de, por un lado, elevar y poner a la altura el lado indio con el lado europeo, va también consigo el pulir las asperezas, es generar espacios de diálogo de algún modo que muestren que la descolonización es necesaria no solo para los indígenas, sino especialmente para los mestizos y mestizas, porque somos incluso más colonizados y necesitamos liberarnos de esas ataduras coloniales para poder reintegrarnos en un diálogo de iguales con el mundo indio. Entonces, de hecho, mis inquietudes muy tempranas me llevaron a buscar alianzas con el movimiento catarista indianista, todo lo cual revirtió en un nuevo enfoque y, claro, mi libro, Oprimidos pero no vencidos, todavía es muy tímido en la diagnosis del colonialismo y mucho menos del ocheje o del mestizaje, ¿no? Pero después ya se fueron puliendo estas ideas, sobre todo a partir de dos elementos. Uno fue el reencontrar justamente el mejor aporte europeo, que además está inscrito en mi propia genealogía, encontrar a través de una investigación a un tío que era dirigente, el principal dirigente de una organización anarquista que fue muy poderosa en los años 20 y 30 en Bolivia, pero fue una organización negada, borrada de la historia por la propia izquierda marxista. Entonces, encontrar por un lado ese universo cheje, que además era un universo lingüístico, ¿sí? Yo hablo el aymara como después yo he aprendido el aymara, pero no es mi primera lengua. Y entonces me doy cuenta que el discurso de Kusikanki, que era mecánico, era trabajador manual, firmaba además como indio aymara, está lleno de interferencias lingüísticas que son en el fondo muy enriquecedoras. Porque en aymara la palabra Kusikanki, o sea, hay cuatro, hay varias formas de decir nosotros. Hay un nosotros que solamente incluye a los míos y no al interlocutor, y hay un nosotros que incluye al interlocutor, que es el Kusikanki. Entonces, se nota al tiro en la escritura de Kusikanki en castellano, como él a veces habla de un nosotros inclusivo y a veces de un nosotros excluyente. Entonces, estas interferencias, lejos de ser producto de una pobre asimilación del castellano, enriquecen el castellano. Y además dialogan con nuestras formas coloquiales de hablar. Porque en Bolivia hablamos varios dialectos, como lo señala Gloria Amsaldua, que ella habla como seis dialectos según con quién hable y en qué lado de la frontera se encuentre. Entonces, todos esos aportes me dieron la pauta de que ahí había algo que escapaba a la definición de mestizaje, o por lo menos a la forma oficial en que se definía el mestizaje. Y la otra gran fuente de esta idea fue Huamampoma de Ayala, que como ustedes saben, fue un indígena quechua descendiente de un lenaje de principales, que escribió una carta de 1200 páginas al rey Felipe, y de las cuales casi 400 son dibujos. Es un extraordinario personaje, Huamampoma de Ayala, y es epítome de los cheques. Porque en él se yuxtaponen tanto en el texto como en los dibujos, chocan dos concepciones. Concepciones del espacio, de las jerarquías espaciales asociadas con la derecha, la izquierda, lo alto, lo bajo, el papel de las diagonales, como lo ha estudiado Rolena Adorno. Entonces, pues Huamampoma es un personaje cheque que muestra con toda claridad cómo es posible yuxtaponer estas contradicciones que posiblemente en la subjetividad del autor no las siente realmente como contradicciones. Entonces, despliega una ir y venir constante entre su percepción como quechua y el influjo, sobre todo, de la religión cristiana. Es un cristianismo adoptado con sinceridad, pero a la vez que protege de algún modo otros otros, otras formas de religiosidad y de culto que Huamampoma también practica, ¿no? Aunque él explícitamente niega como válidas las creencias indígenas en el ámbito de lo sagrado, es notorio que la memoria que él expresa es una memoria cheque, es una memoria que tiene que ver con el conocimiento profundo del significado de las percepciones y de las creencias indígenas. Pero además, él es un aculturado que no niega que su visión es, comparte la visión de los colonizadores, de los indios como herejes y salvajes e idólatras, ¿no? Y todo esto lo lleva a permanentemente saltar de un polo a otro de la contradicción. Entonces, me pareció a mí un ejemplar de personaje que tenía esta subjetividad cheque. Yo creo que en eso, trabajar los cheques supone encontrar cuáles son las contradicciones que se perciben y se miden en cada subjetividad y también trabajar sobre ellas para depurarlas y radicalizar esa contradicción de modo que tenga ese choque, unas chispas, una fricción capaz de generar energía casi como eléctrica o energía de fuego para encender una subjetividad rebelde que tenga un papel propio en la descolonización de la sociedad. Entonces, yo tengo básicamente una percepción de todo esto bien basada en mi localidad. A mí nunca se me ocurrió que la idea de los cheques podía interesarle a nadie más que a unos cuantos cholos urbandinos de mi país o a lo mucho del Perú, pero me di cuenta que sí que tiene la capacidad de dialogar porque ¿quién no vive contradicciones identitarias? Europa está lleno de migrantes, migrantes que tienen que a la vez afirmar y negar su diferencia. Entonces, está lleno de personas que se creen europeas, pero en cuanto pisan en Europa se dan cuenta que son solo sudacas, que son ciudadanos de tercera, entonces recurren a una identificación muy intensa con sus tradiciones culturales. De ahí es que tenga tanto impacto, digamos, la presentación de entradas folclóricas y de danzas, etcétera. Personas que en Bolivia no habían manifestado ningún interés por esas manifestaciones culturales, de pronto se ven engullidas por una globalización que los desprecia y los niega y al aferrarse a su alteridad están haciendo eso justamente, están haciendo eso de radicalizar el lado indio y bueno, eso tiene sin duda efectos descolonizadores. Y pienso yo que para toda sociedad e idioma colonizado como es el bascuense o el euskera y que puede ser extensible a todas las minorías en Europa, recién me doy cuenta que sí, que había sido lo más interesante la idea de los chejes y que a falta de otro término he usado un concepto, Aymara, metafórico, ¿no? O sea, es un concepto, metáfora que puede explicar muchos, varios tipos de contradicciones. También hay identidades cheje en el mundo de los homosexuales, lesbianas, transgénero, bisexuales, porque viven esta contradicción en su propia subjetividad. Son a la vez hombres y mujeres y creo que todo ser humano tiene justamente esos dos elementos en diferentes grados y combinaciones. Entonces, lo masculino y lo femenino son parte de todas las subjetividades y es la cultura la que selecciona cuál es la identidad que está reconocida. Entonces, yo creo que también sirve para juntar en un solo espacio, por ejemplo, el trabajo manual y el trabajo intelectual. Entonces, ha servido bastante, tanto en Bolivia como en otro, como en Bolivia como en otras partes, ha servido bastante. Bueno, ahí me quedo para seguir con el diálogo. Bueno, ¡Gracias! 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 Gracias.